¡Ojo! ¡Que León quiere separarse de Castilla! A ver si adivinas por qué. Primero te comes un flashback. Estamos con la península conquistada por los musulmanes, en esas que el reino de Asturias, el último reducto de los cristianos, poco a poco va expandiéndose y en el 910 funda el reino de León, trasladando la capital a esa ciudad. Estos seguirán con Surrisc y después nacerá el reino de Castilla, los cuales se unirán en 1230, pero finalmente la corona de Castilla será la que los anexione. Tuvieron que pasar unos cuantos siglos para que la región de León, que incluida las zonas de Zamora y Salamanca, saliesen los mapas, creándose una división con Castilla la Vieja. Después llegaría Franco y su centralismo, así que esto tampoco significó mucho, así que cuando La Palma empiezan a reunirse los admins para crear las comunidades autónomas que tenemos ahora. Y ahí los leoneses avisaron que ellos tenían que estar separados de Castilla. Pero los políticos pasaron de aquellas peticiones y creyendo que había que meter un contrapeso para que Cataluña y País Vasco no tuviesen demasiado poder por su gran población, finalmente decidieron crear al mastodonte de la comunidad de Castilla y León. Y ya de paso se aseguraban que León no se iba a juntar con Asturias, algo que según ellos habría sido muy peligroso porque aquellas dos regiones solían ser de izquierdas y manejaban el foco de la minería del país, algo muy importante en aquella época. La Diputación de León en 1983 se quejó y votó en contra de unirse a Castilla, pero allí seguían sin hacerles caso, así que al final entraron obligados a la comunidad. Se acababa de crear un problemilla porque en Castilla y León estaban metidas varias de las ciudades con el pasado más bestia del país y como era lógico, pues comenzaron las envidias. De hecho, se decidió que esta comunidad autónoma no tendría capital, algo que en realidad fue mentira, ya que Valladolid fue llevándose todos los premios gordos en cuanto a instituciones. Esto hizo que León, que estaba viendo cómo su economía y población iba cayendo, pues que le sentase como una pata a los huevos. Según ellos, no hay ningún beneficio de estar dentro de esta comunidad, además de que nunca se ha potenciado el nacionalismo de Castilla y León, así que los habitantes de las diferentes provincias pasan del sentimiento castellano y tiran más por el de sus respectivas provincias y ciudades, algo curioso teniendo en cuenta el pasado tan mundial que tuvieron. ¿Por qué anda que no ha sido famosa Castilla? Bueno, pues con este combo se ha creado el éxit, o lo que es lo mismo, la Diputación de León ha aprobado una moción para crear una nueva comunidad autónoma, la de la región leonesa, donde entrarían Zamora y Salamanca, aunque esto habría que verlo, porque el sentimiento leones en estas provincias no está tan marcado como en el del propio León. ¡Madre mía, lechero! ¿Y ahora qué va a pasar? Pues sí que es verdad que en la Constitución pone que las comunidades y eso se pueden cambiar, pero es un Cristo de mucho cuidado. Hay que reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y luego esto te lo tienen que aprobar en el Congreso de los Diputados, por no hablar de que al crear una nueva comunidad autónoma habría que mirar el equilibrio de recursos y competencias en términos estatales. Y conociendo a los políticos, no creo que quieran trabajar tanto. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que León debería tener su propia comunidad autónoma? ¿Que debería seguir formando parte de Castilla y León? ¿O hay que eliminar todas las comunidades autónomas ya arregladas? Pues ponme en los comentarios. ¡Hasta luego, locopixas!